Aquí Animeses comentando y voy a bajar los sonidos y aquí estamos de vuelta en Animalambia que es como se llama esta serie, por si no lo sabéis, voy a bajar todos los sonidos porque me di cuenta que en el episodio anterior se me escuchaba poco criaturas hostiles las voy a poner a 50 criaturas amigables, bloques, bloques musicales, no criaturas amigables para escuchar al perro y volumen general a un 50 vale, no, si, 50 vale, vale aquí estamos con un albólico en el árbol en el árbol con un albólico y estuve meditando un rato y me di cuenta, si, meditando y me di cuenta de que pues he descubierto mi tan 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 segunda habilidad y se llama corre que pillo si queréis, aquí os dejo con el corre que pillo yo creo que os haya gustado esta técnica porque es brutal verdad como se escapa de esos zombies ahí con los árboles el corre que te pillo es una técnica muy sencilla el corre que te pillo es básicamente o sea que te pillo no corre que pillo corre que pillo es básicamente una técnica una técnica que es corre que pillo corre que pillo corre que pillo se están presidiendo por la usa y te escapas seguro que es imposible que te pillen con el corre que pillo corre que pillo corre que pillo corre que pillo bueno a ver me quedo así llorido de vocal y mi loco loco subete aquí está ¿qué haces tú? me está volviendo loco ahora mismo vamos a hacer por aquí una casita esta serie no la voy a llamar animalandia al final sino que la voy a llamar el hombre ahora os lo digo que no me acuerdo ahora mismo ¿dónde voy a ver la casa? pues sí, venga aquí mismo aquí mismo si algo de tu aquiquito vale venga guapo, perro guapo ya, perro guapo guapo, perro ¿qué tengo yo por aquí para que te pillo? Tierra, es lo único que encuentro, ¿vale? Caca, es que tengo caca solo. No sé, ¿qué caca tiro? Esta misma. No olvidéis de que solo tengo tierra, por favor. Esto va a ser una casa temporal. Porque en esta serie va a ser... Me voy a ir todo el rato cambiando de sitio. No voy a vivir en una casa fija. Y en esta serie los únicos que van a participar vamos a hacer algo único yo y a lo mejor encuentro tu peja. Bueno, voy a hacer así y venga. Vale, vamos a ver... ¿Qué hacemos ahora? Ah, sí, la casa. Pimba, 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 pimba. Pimba, tim, tim. Perfecto. Voy a poner aquí la calvita. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca. ¿Qué más tengo para construir? Voy a hacer esto, sí. Me encantan a mí las casas de varios materiales. No sé por qué. Las veo curiosas y con casa. Sí, todo fea. Venga. Ya tenemos hecho aquí el campamento temporal. Campamento temporal. Y ahora esto sí. Campamento temporal. Una mesa de crafteo. Y una de piedras. Otro de tierra. Planto el árbol. Planto el árbol otra vez. Si me vais comentando un poco es porque ahora mismo es de noche. Así que estoy un poco atontado. Vale, vamos a ver. Pim, pim y pim. Perfecto. Vaya estrabulica que lo hemos hecho. Y ahora vamos a hacernos una vuelta. Pá. Esparta. Por aquí nos quedaremos durante unos cuantos. Bueno, durante unos cuantos. No. No creo. Un episodio. Como mucho. En esta casa. Ay, ¿por qué picado ese? Que hay que ser manco. Venga. Maderita. Así que yo tampoco voy a hacer casas así. No voy a hacer casas espectaculares. Porque pa' qué. Bueno. Continuamos. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. No recuerdas que te olvidas. Y el MSC de crafteo. Gloria, que está por aquí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tengo una mesa de crafteo clave. Qué bien, oye. Espero no te lo escucharon mucho el correo que pillo. Es que no quiero ponerse. Puertas. Están valles mal, eh. Puertas. Aquí estoy. Y ahora cojo una tuchita. Pin. Pin. Ya está. Que es algo rico. ¿Quiere? Sí. Perfecto. Ahora vamos a luchar por la noche. Venga. Vamos a hacer un poco aquí de aventura. Pin, pan, pin, pan. Mato a uno, mato al otro. Nada. Es broma. Vamos a hacer minería. Tampoco. Pero un poquito de piedra sí que vamos a conseguir. Así. Así un poquitín. Porque vamos bastante mal, la verdad. Llevo muchos episodios. Cuatro. Y todavía no he conseguido que se diga. Mucho. Pero bueno. A mí me parece que son divertidos. Así que, venga. Continuamos. Tampoco. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Como siquiera hacer eso. Tu, 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 tu. Pero yo quiero carbón Y quiero carbón pero me dan yellow Lo voy a picar de todos modos Lo voy a picar de todos modos Sea hierro o carbón Lo voy a picar de todo Así que dame lo que quieras Carbón, bien Carbón me podría Con un poquito más Polo Sí, 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 bastante carbón Esto es productivo Polo Madre mía Me encanta el carbón, tío Y es porque no se ve más Pero probablemente habría más No creo No creo, no creo Oh no, un segundico Hemos conseguido Bastante Bueno Vamos para allá Casi, casi no la palmo Está, se ha hecho de noche Y ahora tengo que acordarme De la mesa de graf de un clave Esta ¿Qué va a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? Oh no Es que Hay que Y ahora Aquí Y aquí Necesito hay comida Esto es Creeperlandia, tío Uno Dos Tres Alguien va No Ay, me pica la oreja Ay Dios Se ha hecho el creeper Ay, nunca rasqué la oreja En mitad de un combate Contra un creeper Vale Vamos a mandar a la araña Venga Araña Vas a morir Hoy Hoy será el final Y el moreco no está presente Me van a destrozar el entorno De casa Otro creeper Venga Vamos a poner el tercer creeper Nos explotará también No, por Dios Un golpe más Pero es que estaba en el agua Fail Bueno, sigue siendo el gato con bota ¿Cómo está mi bota? Ah, bien Me dejé los pantalones En la antigua casa Así que perdí Siento de hierro Más el que estaba en el cofre No pasa nada No pasa nada ¿Qué hago ahora? Caso Vale, cofre Ya, ya sé lo que tengo que hacer ahora Perfecto Un cofre temporal Vale Aquí voy a dejar la basura Que no quiero Esto sí lo quiero Las semillitas también Esto también me sirve Las plumas Voy a hacer flechas con ellas No tengo que dar nada Vale Las plumas no las quiero El hilo No la quiero Bueno, voy a hacerlo lana Ya que estoy Me hago una cama Todo calculado No vayas a creer Que esto Ya lo tenía yo preparado Y no, no lo tenía preparado Es coña No lo tenía preparado Así que venga Vamos a poner aquí Madera Para poder Ponerle la cama Vale Vamos bien Oye Cada vez Mejoramos Y cuando necesito madera Pues pim, pam, pim, pam Venga, que más caca tengo yo Por aquí Ah no, esto es para dárselo a A mi perro Así que no es caca Champiñón Pues no lo quiero ahora mismo Ahora que no Esto pues no Esto lo cocino Lo cocino Es tu tinta de calabar Por Dios ¿Para qué quiero yo Tinta de calabar? Voy a guardar Pero no sé Para qué Esto para la O tu champiñón Me hace Me hace champiñones De eso O sea, cuenco de champiñones ¿Para tener? Venga ¿Para tener cuenco de champiñones? ¿Para tener cuenco de champiñones? ¿Para tener cuenco? Cuenco de champiñones ¿Para tener cuenco? Pues me lo quedo Madera Esto, esto Lo quito fuera Era ¿Dónde me lo quedo esto? Pi, pi, pi Vale, esto me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Y me lo quedo Perfecto. Vale. Hoy lo he hecho. Y ahora en la mesa de grafteo voy a hacer un peto de esto. ¡Ea! ¡Ay! ¡Aquí estamos con albólicos! Bueno, ya lo hemos ordenado todo. Voy a moverme esto a ver si no me envenena. ¡Ay! ¡Que no me envenené! ¡Olé! Perfecto. No me ha envenenado. Toma albólico. Uno pa' ti. No sé si salir afuera. Voy a hacer una... Ya sabéis qué. Bueno, no sabéis qué. Está en la mesa. ¡Perfecto! Voy a hacer unas escaleras para arriba. Así se hacen las escaleritas. Voy a hacer esto. No necesito más, creo. A ver si me da para dos al menos. ¡Perfecto! 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 Bueno. No, cuatro, cuatro. Y así. Y así aquí. Necesitaría otro bloque, pero no... Bueno, así tengo piedra. Voy a hacer como una especie de base aquí general. Para... espiar a los enemigos. Bueno. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así. ¡Perfecto! Y ahora... Así. Y ahora es de aquí igual. Perfecto. Así está bien. Vale. A ver qué pasa por ahí. Y... Podría dispararles, pero no sería. Es que tío, mis series son Creeperlandia. Mira. Dos. Y tres. Tiene un arquero solitario. Cerdo arquero. Cerdo, 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 cerdo. Arquero, cerdo, cerdo. Zombie cavada, parece. Ay, madre. Estoy refriado. Vale. A ver. Ahí hay un arquero. Ahí hay un... Creeper. Araña, araña. Vale. Pues voy a dejar... Así. Perfecto. Nada como estaba. Así. Esto así. En ojos de araña. Vale. ¿Arbólico o qué? Davianas, venga. Arbólico, vamos. Tenemos que luchar un poco también. Vamos, Arbólico. Perfecto, Arbólico. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos. Aquí cae un Creeper. ¡Arbólico, corre! ¡Arbólico, arbólico! Dale, duro, arbólico. Buena. Toma. Arbólico. Perfecto. Bueno. Más venerado. ¡Enderman! Vale, 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 vale. ¡Pipi, pipí, 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 pipí. Y el Enderman no lo veo. Y el Enderman que lo iba a mirar. Y el Enderman. 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 Ni idea. ¡Ustias, arquerito! Uno menos. ¡Uno menos! ¡Uno, uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno, uno menos! Vale, ya está la cabaña esa que hemos hecho, que queda bastante guapa. A ver cómo queda mi casa árbol, desde el ajo. ¡Guau! Queda en plan ahí, castillito, castillito. Sí, no sé, a lo mejor me quedo aquí. Un dado de pichado y nos puede que tener. Nah, ¿para qué? Vamos a ver, de hecho... Bueno. Arbólico, venga. Necesitamos más comidita. Voy a matar a cerdos, que haya por aquí. Cerca. Ah, experiencia. Perfecto. Me debo de hacer una mesa de encantamientos, pero todavía no. Así que... Por cierto... No sé si la etiqueta se puede encrastar, pero si no se pueden, la cogeré el creativo, porque quiero llamar al arbólico de alguna manera. Así que ya lo sabéis. Miraré si se pueden craftear ahora dentro de un poco y... F5. Perfecto. Y si se pueden, pues... Se pueden y la hago. Y si no se pueden, pues... De hecho, lo debería de mirar ahora mismo, ocultamente, pero nada. No paso. ¡Venga, vamos a por esos cerdos! Son unos cerdos. Son unos cerditos. Me están llamando en esquipe. A ver, un momento. A ver... Juega a Miner. Vale, perfecto, ya está. Lo siento. Tampoco quiero ser maleducado con mi amigo. Si no... Dije... Uf... Huele aquí a palomita. Bueno, venga. Vamos para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Tiro, 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 tiro se ha dicho podría hacerme una casa seta pero para Si tuviera esto, como se dice, toque de seda, la cogería, claro, pero es que, es lo mismo para que quiero sata, estoy haciendo el toto, estoy haciendo el toto, el toto, ala, cacho árbol, ¿no? Si, 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 envío más a sata, creo, porque esos árboles, son extraños, a ver, vamos, quiero matar vaquitas, y así consigo cuero, y con el cuero, me hago cosas, uff, estoy empezando a quedar, sin comida, o sea, sin barra de comida, no se diría bien, venga, vamos, tirori, 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 iré matando tardo, y, técnica del gato, técnica del gato, y, técnica del gato, técnica del gato, madre, ahora no me sé cuántos tarditos, me falta comida, pues ya no, ya no me falta comer algo más, madre mía, ¿qué es? Esto es una madanza, madre mía, qué violento, por Dios, ay, perdón, árbolico, toma, árbolico, perdón, eh, no sé por qué árbolico viene conmigo, pero bueno, ah, por cierto, por si os preguntáis algo, árbolico va a ser el perro que nos acompañará toda la serie, a menos que muera, pero me voy a ocupar yo personalmente a defenderlo, con árbolico vamos a matar al ender dragon y al winner, así que, bueno, no creo que, que deje al árbolico, eh, justamente donde vaya a pasar el ender dragon, pero si lo dejaré escondido donde aparece, para que esté en el sitio o haya, pero no, no luchará, en plan, ah, le pega, por qué no, es un super lobo, es un lobo normal, ¿verdad, árbolico? a un cerebrólico, por qué la haré, me parece que ya he perdido la casa, es broma, eh, no la he perdido, no sé de dónde está, pero mejor que no me alejo mucho más, es que, me tientan, tío, demasiados cerditos para mí, a un cerebrólico, no, 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 para ti ya no hay, ala, chaval, que es que era una agonía, eh, tú también, ala, te doy uno de cerdo, voy a querer más, tú, con la carne de zombi, te aguantas, eh, te bañas, el tío no sé para qué quiere, si son zombi, ah, no, son flores, vale, zombi y flores es la misma, las flores, bueno, son un poco menos enocensivas que las zombi, pero bueno, adiós, tío, esto lo voy a cocinar yo aquí, va a dar gusto, no sé si tendré que haber un secundente, creo que no, ya está, ya está, ya he dejado de coger cerdo, porque, está muy rico, pero, hay que, comer también pescado, que es lo que vamos a hacer ahora, una caña, ah, no, es verdad, que lo gasté todo en lana, no, pero cogí más, sí, 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 creo que sí que cogí para una caña, es justico, venga, vamos a pescar un poco, y, pues eso, otro cerdo, no, no, arbolico, y tú, dónde estás, arbolico, 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 ay Dios, y arbolico, ah, trolearme, cago en ti, arbolico, es que me ha troleado ahí, eso, es llamado troleo, eh, no, no creáis que, es que yo le he dicho que se ponga ahí, porque no, es que me trolea, es un perrito malo, perrito malo, 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 malo perfecto 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 ahora cojo la mesita y la pongo aquí perfecto era así no como era era con pala y con eso me acuerdo pero no me acuerdo como era justamente creo que si que era así y así y así pues entonces como era o no o era así ah entonces con una zanahoria sería aquí y entonces como está haciendo la zanahoria así entonces aquí zanahoria ni idea bueno que hemos hecho la caña te doy te quedas aquí arbólico y vamos a pescar un poco pif pif eso de allí parece no se si se lo veré yo o que pasa pero allí bueno ti 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 un pescadito perfecto mi caña no 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 dios no es mi caña no no dios no es mi caña oye no no he perdido mi caña anda que he tardado a ver si tirara un bloque de piedra que iría por aquí es mi caña que pasa con ella se le ha comido un pes claro tampoco voy a estar muy lejos bueno pues ya estamos perdidos la caña perfecto tenemos un pescado que es lo que importa con un pescado ya somos felices todos y lo sabemos venga venga ya tengo 15 ala si yo también estoy lindo hoy calcula vale y ahora vamos a traer al cerdito al cerdito necesitamos un cerdo para esta serie también cerdo y logo así va a ser claro que sí yo soy así y voy a ir por ahí con un cedo y con un logo que me siga cerdo van aquí cerdo 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 me cago en el cerdo troller tiene que haber otro pues tiene que poder saltarse aquí y ahora yo con mi superioridad de cerditis y el cerdo ha bajado ya hay que ver con el lozardo ven aquí cerdo ven rápido sígueme ¿me sigues? veo que sí no sigue siguiendo sigue siguiendo ahora entonces este cerdo sigue bien no es malo siguiendo venga por el agua y por el sol ta 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 no puedo permitir que los zombies se coman a este cerdo 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 me cago y no me estabas siguiendo tú a mi cerdo me como la zanahoria cerdo vamos 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 cerdo que no tengo todo el día que hay zombies por ahí fuera suelto ¿qué pasa si ahora viene un zombie y nos come? ¿eh? no lo has pensado ¿verdad? que eres una zanahoria ¿eh? que eres una zanahoria eres un cerdito listo que eres una zanahoria vamos a ver aquí perfecto sabes como hacer eso hola 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 que majestuosidad vamos cerdo y una y dos y una y una vamos cerdo un poco más para acá ¿verdad? sí cerdo cerdo por dios cerdo ven aquí cerdo cerdo eres gordi ¿verdad? no puedes cruzar por la puerta ¿será por eso? vamos porque no entiendo otra vale tú aquí te quedas ¿eh? y no hay chiste ea encerro ahora lo hacemos así un poquito ven y no pasa nada dios cerdo cerdo me ha destruido la casa entera ahhh mi casa cerdito cerdito ven aquí cerdo cerdo yo no entiendo que le pasa a este cerdo pero bueno voy a partir el bloque que lo une ah ya no puedo madre la monomoso cerdo bugueado bien venga ya esta cerrida cerdo perfecto oye has tardado poco no te habrás caído por ahí ¿verdad? cerdo y ahora esta cerdo míralo míralo se llevan bien si algún día le pego un golpe para rolar al cerdo muere por mi luz vale bueno 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 voy a matar algunos monstruitos y cuando salga de día se acaba el episodio vámonos a matar algunos uy equipo otra vez solo bueno pues voy a no no les contento todavía perfecto ya vamos creeper ¿qué te pasa a ti? ya me habéis me estáis destruyendo la serie vosotros los creepers así que aunque haga falta que se me acabe la espada una espada matando cerdo y la otra matando monstruos oye todavía en esta serie no he muerto creo vale he estado a punto ah no si si he muerto con Zou morí en ese episodio me mató un creeper me acuerdo perfectamente al empezar justo en el episodio 2 hay invitado especial acabo de ver un arquerito bueno no lo he visto pero técnicamente te tengo que venir hay Dios lo he notado si no espera venga tu tú ¿qué pasa? vale otro Venga, vamos a por el zombie Otro más, otro más, otro más No quiero irme muy lejos porque pierdo la casa ¿Veis? Me rodean, tío ¡Madre mía! ¡Eh, los zombies empiezan a ser más peligrosos, eh! En la versión 1.5 ¡Ay, Dios! ¡Yo muero hoy, tío! ¡Es imposible! ¡Para de hierro, eh! ¡Por Dios! ¿He matado ya a todos los seres de la zona o qué? ¿Qué era el mal aparecido? Yo que sé, 10 zombies puede ser fácilmente Dios, tío, no me quiero enfrentar a más zombies Pero he de hacerlo Uno menos Faltan 8.000 ¿Me han visto, tío? ¿Cuánta visión tienen? ¡Dios! Estas noches últimamente me están siendo un poco complicadas en esta serie ¡Ah, claro! Ya sé por qué Creo que tengo Venga, más Acaba de aparecer de la nada Que te he visto, ¿eh? ¡No te has visto! ¡No te has visto! Mira, tú te tiras aquí a lucho Y si no quieres, no ha acabado ¡Ay! Ningún zombie más Mira Porcentaje en 70% de que aparezca otro ¡Eres asqueroso! ¡Creeper! ¡Perfecto! Continuamos con el creeper ¡Hola! No se me ha tocado el 3 golpes ¡Ah! No sé cuál era Era con la de ellos Sí Bueno, también es con los creepers el porcentaje ese No, 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 no No, 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 no ¡No! 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 Pero bueno Podemos ver que vaya a donde vaya Solo hay creepers o qué Madre Vaya Todavía me sigue ¡Uy! Sí, gracias Así tengo menos porcentaje de que aparezca ¡Qué gordiado! Ya vale, ¿no? Es que me va a hacer la más dura pedazo No me voy a dejar pensar que era un blue Las rañas son difíciles de esquivar, tío Mira, la voy a dejar ya no estoy marivando ¡Ay no! Bueno Era el momento de morir ¿Lol? ¿Lol? Bueno, vale Supongo que vale Dat, ok Me he quedado aquí La verdad es que prefiero estar aquí No, 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 no me puedo quedar aquí No, tío Tengo que ser valiente Tengo que encontrar a Mi lobo No puedo quedarme aquí Pero ya de paso lo cojo todo lo que me había dejado Tengo que encontrar a Arbólico Arbólico No puede No puede perderse No, no, es que no Arbólico, tío, no Lo siento mucho Otra mesa en el suelo Arbólico, lo siento Pero te vienes conmigo En este viaje Épico, la verdad Vale Esto Y esto Y tú también, pollo No me mires con esa cara de No, yo no voy Tú vienes también Hasta que no tenga todos los animales En mi casa No se acaba la serie Ocelote incluido Madre mía, cuánto carbón Vale Cama Y esto Vale Vamos con la rienda Vamos, pollo Gracias Vale Creo que sí que me acuerdo No puedo correr Mira, me da igual que se suelte la rienda En realidad Pero creo que no, ¿no? O sea, caso voy a ir con el F5 Se suelta Pues pollo Tío, se acabó tu vida Adiós, pollo Vale Dije que cuando se iba a hacer de día Se acababa esto Pero no puedo dejar ahí Me voy a poner el creativo hecho Y ahora vuelvo Ahora vuelvo Un buen rato buscando No he encontrado nada Pero Supongo que el arbolico Será fuerte y resistirá La verdad No estoy muy seguro Vaya putadita Bueno Supongo que Barra vasca A ver si funciona algo Porque es que tú Cuando Comando ya una sigue Help 3 Help Barra Barra Help 4 Barra Help 5 Bueno Madre mía Esto es Penoso Por Dios Es que No, no No podéis imaginarlo No podéis imaginarlo La putadita Que es para mí Esto, tío Tenerlo ya todo Y morir ahí Es que Me ha destruido, tío Es que ya no sé Cómo continúa No sé si Si caza o lo que Porque es que ya Tío Perdí Arbólico 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 No hay que sacar El video de hoy Like Suscribir O comentar Y hasta otra Chao Chao Medo Si Te Gracias.